Salud! Hola! Blejo Actonics! Vamos a continuar con las mejoras y modificaciones que estamos haciendo en la Toyota, la FJ Cruiser y como ya les había anunciado hoy voy a hacer la instalación del compresor de aire, en este caso un modelo de ARB en su versión simple. Ellos desarrollaron también para una aplicación militar un compresor doble que mucha gente prefiere usar pero digamos las llantas de 35 pulgadas ahora les voy a explicar por qué el compresor e incluso si luego vamos a querer instalar los diferenciales que también se operan con aire y que bueno ya luego platicaré de ese proyecto este es suficiente. Si quieren tener una mayor capacidad de digamos velocidad de inflado de llantas y las llantas son de 37 o más pulgadas y si quieren usar herramientas de aire ARB recomienda usar el modelo doble y bueno y hay uno más chiquito si sólo va a ser para operar los el bloqueador de los diferenciales entonces vamos a empezar a hacer la instalación no sé si me vaya a tardar mucho o no algo que me ha gustado de ARB su calidad pero en este caso como en otros tienden a ver por separadas las cosas y no viene todo junto entonces por ejemplo para la aplicación que ahorita yo quiero que es poder hacer el inflado de las llantas no sólo necesitamos el compresor sino necesitamos también las conexiones que usar ARB y en particular la salida que vamos a tener del compresor entonces si viene preparado para lo que serían los side locker para los bloqueadores de la transmisión tanto trasero como delantero entonces aparte viene bien lo que es el cableado y ahora sí lo viene integrado este también digo las cosas que vamos a necesitar pero él en general viene bien con botoneras los switches de presión lo que necesitamos bien para la instalación tal vez la única situación difícil y que no está digamos no tiene una solución simple es cómo vamos a instalar el compresor en el vehículo y trae nada más una pues una plaquita que requeriría buscar un espacio más o menos plano en donde lo vamos a instalar en mi caso yo he decidido usar el la propia área del motor y ponerlo ahí pero pues es como muy simple y es difícil no es todo tendríamos que perforar en algún lugar y estaría la contra del del para instalar el compresor entonces en mi caso y es un poco complicado ahora que pues ya todavía encontramos algo para la cfj cruiser pero no son ya los modelos de toyota obviamente los fabricantes que usan pues los materiales adicionales que vamos a necesitar dependiendo de las modificaciones que queramos hacer pues lo trabajan más bien para forrunner o para los modelos que han continuado la lexus la toyota la hilux no entonces para instalarlo en el motor yo conseguí un pues un soporte que hace una empresa que se llama rago le dejo aquí rago fabrication y que no está hecho para ya para la fj cruiser lo llegaron a hacer es un modelo para la forr owner y que bueno son bastante parecidos aunque hay pequeños detallitos y bueno pues voy voy a ver ahora esto como cómo va a quedar voy a empezar por hacer la instalación eléctrica primero toda la parte de las botoneras viene bien el digamos lo que se llama el arnés del cableado viene separado una parte que es la interna y luego digamos viene desarmada la parte que vamos a meter estamos 8 milímetros un centímetro para poder pasar el cable y llegar a todo donde van a estar las botoneras y lo demás ya sale a la parte donde vamos a dejar instalado nuestro compresor si vemos el compresor en sí la verdad está muy muy bien acabado y es bastante valorado tiene aquí para instalar el filtro de aire desde luego tiene es un filtro que se puede intercambiar luego el propiamente el material filtrante dentro de las ventajas que tiene es que se puede aflojar esto con un allen de 4 milímetros y entonces podemos buscar una posición en la que sea más adecuado la instalación sobre todo que aquí va a ver varias cosas que luego les voy a mostrar cómo sobresalen aquí en principio tiene él para conectar la protección de presión para que se apague una vez que llega a la presión y en este caso este modelo trae este pequeño tanquecito para usarlo como reserva que no esté trabajando todo el tiempo igualmente podemos aflojar esta tuerca de aquí y esto girarlo de tal manera que nos quede en la posición más adecuada para el espacio que tenemos y nuestras necesidades les decía inconvenientes no trae propiamente el adaptador luego para donde vamos a conectar la manguera viene en la otra caja que ya les mostré que luego les comento que viene ahí y aquí viene preparado por si vamos a sacar los switches que van a alimentar presión a los airlockers los bloqueadores del diferencial con esta ventaja que tiene este sistema incluso algunos que usan bloqueadores eléctricos como jeep han visto que algunos deciden cambiar a este sistema de lo que es operado por aire comprimido bueno pues aquí abajo tiene las la base para para atornillarlo a donde lo vayamos a instalar en nuestro caso esta base que vamos a adaptar que está fabricado como ya les digo por otra empresa y más bien era para la forruna pero vamos a tratar de sacarle provecho y usarlo para nuestra necesidad el cable se los muestro ahora que lo empecemos a instalar el arnés viene en dos partes aquí nada más tenemos las terminales para que pueda meterse más fácilmente y en la parte de adentro estará todo lo que son para las botoneras bueno aquí vemos el resto de las conexiones la tierra principal un cable menor de tierra seguramente de los interruptores el de fuerza no va a pasar por por el fusible principal del compresor conexiones que lo vamos a ver que van montadas sobre el compresor igual con los temas de control el relé principal y ya mandamos el cable a través de este lo vamos a ver por dentro esto ya no sé si me va a dar tiempo hoy para instalar la botonera del compresor de ARB para las llantas vamos a tener que desmontar aquí no tengo espacio y las medidas no son las de Toyota es más bien una medida estándar el arnés que que trae ARB está bastante bien ahorita podemos trabajar acá va a tener esta conexión que va a ir hacia afuera al compresor estas dos líneas que necesitamos buscar aquí adentro dentro del tablero donde vamos a conectar aparte traemos este es para el switch que va a permitir operar el compresor de ARB pero trae ya preparado otras dos cosas que será un poco sorpresa pero tiene algo que ver con la tracción delantera que de una vez vamos a dejar preparado esto para si luego lo podemos hacer no tener que volver a trabajar al menos en esta parte eléctrica para eso voy a tener que desmontar toda esta pieza ya hay un vídeo que hice cuando trabajé la primera vez el conector de USB entonces les dejo aquí la la referencia y búsquenla si quieren ver cómo se se desinstala bueno ya desmontamos aquí el tablero mi una idea es ver si aquí los voy a instalar pero tengo que cortar y no sé la otra es aquí abajo pero todavía no decido eso independientemente necesitamos conseguir dos cosas y una es una fuente de alimentación que son de 12 volts al menos que tenga 8 amperes de protección y que sólo cuando esté puesto el switch tenga corriente entonces estoy pensando en usar este que es el el del encendedor y voy a ver si esta línea que está aquí la negra con blanco es la de tierra si esta me da los 12 volts que requiero cuando esté energizado y lo otro que voy a tener que buscar que ahorita les comento es como iluminar ya les había dicho la botonera entonces van a estar buscar uno por aquí que funcione el control de la luz del tablero pues vamos a rebajar con nuestra navaja a ver si podemos acomodar los interruptores todavía no hemos tenido que hacer un corte más o menos agresivo sobre todo en la parte de aquí pero ya nos permite que podamos colocar nuestra botonera bueno vamos a trabajar ahorita el de abajo entonces tuvimos que hacer este recorte recorte como les decía yo algo agresivo pero ya nos permite instalar razonablemente nuestros 2 interruptores quiero dejar aquí todo lo que es control que es lo que es el diferencial trasero la función de attract aquí estaría la operación del compresor y luego si nos va bien aquí arriba va a estar otra modificación que luego les voy a platicar que ya les dije algo ya nos quedó así vamos a hacer la conexión de esta parte y llevamos ya la línea hacia afuera para trabajar nada más en la conexión externa y propiamente ya la parte mecánica entonces ahorita vamos a trabajar para dejar los switch conectados y estos dos cables voy a ver si estando apagado el motor del coche ahí como ven ustedes me marca 0 volts ahora vamos a ahí está funcionando el circuito abierto sin encender el motor y vamos a ver si me da mis 12 volts ya tenemos el primero para hacer la conexión voy a usar este tipo de conector T que permite montarse sobre sobre un cable que esté activo a través de estos de estas cuchillas y este es de bastante mejor calidad que otros que he usado y aquí vamos a sacar la derivación de lo que nos interesa la ventaja de este tipo de de conexión T es que nos permite tomar sobre una línea que esté viva sin afectarla bueno me encuentro aquí este que está sin ocupar voy a ver si puedo sacar la deriva aquí de para lo que es la regulación de la intensidad del alumbrado del alumbrado del foquito del switch y vean este que es verde con blanco me parece que ese es vamos a checarlo ok a ver vamos a ver ahí bueno ahí pueden ver tiene 12 voy a quitar todo el limer más o menos a la mitad vean tiene 9 volts entonces este es el cable que queremos nos va a permitir controlar la intensidad de la iluminación del tablero también para el botón de control de tal manera que se prenda cuando prendamos nuestras luces y utilice la intensidad que estemos fijando en nuestro control de iluminación del tablero o dimmer ok bueno voy a checar igual a ver si funciona bien la conexión ok vamos a aislarlo igual y voy a proteger esto por si en el futuro tiene oso bueno ya tenemos esto vamos a colocar el primer switch bueno vamos a hacer la conexión entonces vemos vienen de colores entonces rojo, amarillo y rojo en la parte de atrás y el azul y luego los dos negros al frente azul, rojo, amarillo y al frente los dos de tierra negra vamos a hacer la segunda conexión y luego protegemos esta parte tenemos entonces de acuerdo al instructivo para este segundo switch el rojo en la posición 2 amarillo en la posición 3 azul en la posición 6 y 7 y 8 en negro correcto voy a pasar el cable que metimos por el firewall están las botoneras aquí viene nuestro cable que ya había dejado con este primer cincho pero vamos a pasarlo por toda esta parte de aquí atrás lo recuperaremos de este lado bueno ya trajimos entonces el cable que metimos a través del firewall y viene separado como les decía yo para que sea más fácil poder traerlo y ahora lo que tenemos que hacer es empatar este con el de las botoneras que previamente hicimos entonces para eso traen separado el el conector vamos a poner aquí los machos pero debemos de coincidir con este ok entonces arriba tenemos del lado izquierdo el amarillo este va a ser el primero que vamos a poner ok bueno vamos a insertarlos me cuesta un poquito de trabajo aguantenme tantito ok vamos a hacer nuestra conexión bueno pues ahora sí ya quedó ya tenemos esta parte entonces terminada comentar pues aquí vamos a dejarse hinchado el interruptor que pone el son buffer de la bocina de atrás vamos a dejarlo conectado pero está sin hinchado y lo otro es esta botonera bueno no es botonera realmente es nada más un indicador de hecho es un micrófono externo que en teoría en algunos modelos no vino en todos si rompen los vidrios actúa como micrófono y protege algo internamente entonces lo vamos a dejar por aquí nomás para que no estorbe y ahorita vamos a a proteger y sinchar toda esta parte del del cableado que va hacia el compresor en la parte sobre todo en la conducción que está acá atrás y trabajamos ya en la parte de adentro voy a dejar esto presentado sin poner la la consola nada más lo puse esto por seguridad porque están los tubos pero por seguridad para esperar nada más ver si ya funciona todo bien ya ponemos la la consola también acá viene en el en el kit de la bomba lo que traemos aparte de la manguera que también vamos a necesitar otro directamente luego para conectar propiamente a las llantas pero la parte importante es esta que es el adaptador que bueno esta y esta que es el adaptador que nos va a permitir sacar la 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 derivación para la manguera y también para poder conectar el el medidor bueno el medidor el switch de presión para que no exceda y separe la bomba una vez que llega a una determinada presión entonces ambos ambos se van a conectar aquí y porque obviamente teniendo esto acá no puedo conectar nada más pero eso es importante propiamente la manguera que así va a ser importante pero bueno decir que los conectores al menos lo que yo he entendido los conectores de ARB sólo llegan a ARB hasta el adaptador de la llanta y lo más importante creo yo son estas dos piezas es esta T que nos va a permitir hay que poner sellador o cinta de teflón alrededor pero esta nos va a permitir hacer esta adaptación y aquí conectar conectar el sensor de presión o el switch de presión por eso es importante tener este este kit también creo yo bueno vamos a empezar a preparar las cuestiones aquí en el compresor luego lo vamos a fijar a la base de que le que nos va a servir de soporte y ya luego llevamos a instalar y terminamos la conexión la de rago por si les sirve y les interesa entonces rago fabricación este es otro ajuste que tiene y que también va a ser muy útil como les voy a mostrar después y le da mucha versatilidad donde lo podemos colocar en los vehículos importante siempre sinchar todo el arnés para que no vaya suelto el soporte de de rago va instalado aquí déjenme hacer algún comentario va sobre estos tornillos que afortunadamente coinciden la la Forerunner con con la FJ pero vean esta partita que ya les había comentado que había tenido que mover aquí hay una caja también de fusibles y esta venía atornillada acá entonces le puse esta pasé la montura acá lo pueden ver si ven el video les dejo aquí la referencia también donde pongo las luces de niebla y hago esta modificación sin embargo a la hora de tratar de ver cómo se acomoda esto encuentro que esta partecita choca acá voy a recortarla y prepararlo aquí hay tres lugares donde se puede atornillar pero este triángulo que se forma viene con unos taponcitos de plástico hay que sacarlos y luego necesitamos con un macho de terraja para repasar la la rosca siempre se mete un poco de tierra vean ya limpia como queda vamos a meter en estas roscas que limpiamos estos dos tornillos igual son seis milímetros pero les vamos a poner loctite rojo y unas gotitas dentro de lo que no me gusta de la base de rago es que solo se puede atornillar en tres partes el compresor está hecho de hecho para poder también poner el doble y entonces pues ya no hay problema vale la pena decir también que en esta partecita de abajo no coinciden exactamente los tornillos por un poquito que con una lima redonda ajustar vamos a instalar entonces las selenoide que vamos a utilizar si es que luego podemos instalar el diferencial de bloqueo no se necesita apretar con mucha fuerza si es importante poner cinta de teflon o algún sellador de de rosca e incluso apretar a manos la recomendación un poquito de fuerza dejé ahorita cerrado lo que será luego la salida para el diferencial para el bloqueo del diferencial ok y bueno ahí ven un poquito las ventajas del ajuste que podemos tener incluso a la hora que estamos instalando para facilitar la maniobra de hecho de hecho lo usé varias veces aquí vemos ya instalado lo que es propiamente la salida del aire para manguera que va a inflar las llantas importante para los que no sepan en el 4x4 algo bien importante es las llantas yo creo que es lo primero que nos ayuda y dentro de las llantas la presión a la que la usamos entre más mal esté el terreno que vamos a usar debemos de bajar más la presión de las llantas por ejemplo yo las tengo en 35 33 pulgadas normalmente y las bajo al orden de 16 o 17 aquí otro de los ajustes que estamos haciendo es bajar donde va a estar la toma para que no vaya a chocar a la hora que esté cerrado el cofre de la camioneta entonces muy bien el diseño de ARB empezamos a conectar ahí el el relevador principal que es como un switch que funciona con los otros pues el que tiene digamos la fuerza esto lo comento un poquito hacia adelante pero siempre importante acomodar nuestros cables y sincharlos como lo vamos a hacer más adelante entonces nada más repasar las conexiones ahora vamos a conectar lo que es la fuerza propiamente al motor y también hacer la conexión de lo que va a ser el selenoide que actuará en su momento si es que se puede instalar el bloqueador del diferencial vamos a instalar el el filtro de aire este es un filtro de bronce yo creo que lo ven en completo con la tapita no se intercambia y debe de costar lo mismo si si vemos ya un poquito con con mejor luz ahí tenemos básicamente una le puse una protección de plástico transparente vemos las conexiones que esa nos va a sobrar sería para una segunda selenoide ahí vemos donde está el relevador la toma de aire para la manguera que nos va a servir luego para volver a inflar las llantas la salida que ahora está cerrada para el 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 airlocker en su momento la línea roja esa que vemos ahí es la de fuerza y nos queda nada más por conectar a la batería la línea es muy larga entonces vamos a recortar la sugerencia que nos hace el fabricante eh viene sinchado y entonces no necesitamos tan largo vamos a quitar esa partita siempre que ya vamos a trabajar con las conexiones recomendado quitar el negativo de la batería de la batería y protegerlo para que no sea un accidente ajustamos aquí el largo de nuestro cable general es deseable la los largos mínimos y tenemos dos líneas de tierra una más gruesa y una delgadita entonces aquí la estamos hinchando a largo que necesitamos las dos juntas aquí se pueden juntar las dos si si usan eh alimentación de 24 volts que es una alternativa entonces no se debería de hacer pero en este caso 12 volts y el compresor simple no hay ningún problema de hecho viene ya con las terminales de repuesto para poder hacer esto precisamente que estoy haciendo ahí vemos la segunda tierra que es la de que va a las botoneras y más bien para términos de control y la otra es la de energía del motor del compresor desde si estas las vamos a poder instalar en una única terminal vamos a ajustar ahora el el del positivo de la batería igual instalamos su conexión su conector vamos a conectar nuestro cable positivo de fuerza a la batería ya no me cabe ni uno más y antes de iniciar nuestra prueba conectamos en este caso a un punto de tierra no directamente a la batería y sin chamos nuestros cables es importante esta parte que no queden sueltos porque con el movimiento se puede dañar y reconectamos el negativo de la batería acabamos todo vamos a hacer la prueba es interesante que la botonera por ahí ahí lo pueden escuchar bueno pues ya lo vieron ya lo oyeron y ya alargué mucho el video luego hacemos ya las pruebas de llenado de las llantas cuánto tarda para qué nos sirven y bueno pues otra de las cosas que que va a hacer falta es esta otra que tampoco viene incluida pero ya platicaremos de eso a bien todo hasta pronto le hago acto nix y y y y y y y